Mi pregunta es sobre las complejidades de cualquier relación. ¿Por qué más allá de cierto punto se vuelven complejas? Ya sea entre amigas o entre amigos, especialmente las relaciones entre novios y marido y mujer. Namaskaram, Moni. Así que estás comenzando a saborear la amargura de las relaciones. Por supuesto, todos conocen la dulzura de las relaciones también. Pero también hay mucha amargura. Desafortunadamente hoy hemos absorbido esto de occidente nuevamente. Que si pronuncias la palabra relación, la gente generalmente piensa en relaciones basadas en el cuerpo. O de alguna manera, tiene que ser entre un hombre y una mujer. O lo que sea. Pero esencialmente una relación basada en el cuerpo. No, las relaciones pueden ser de muchos tipos. Si son relaciones basadas en el cuerpo. Por lo general, la emoción por el cuerpo del otro morirá después de un tiempo. Lo que pensabas que era lo máximo, deja de ser lo máximo después de un tiempo. Luego, es natural que empieces a superar eso. Luego, cuando se desvanece el principal atractivo que juntó a las personas, sin saber por qué comienzan a ser desagradables entre ellos. Porque en esencia, una relación así es para extraer dulzura de otra persona, para extraer felicidad de otra persona. Entonces, si tratas de exprimirle la alegría a alguien, después de un tiempo, encuentras que, cuando no da los mismos resultados que solía dar al principio, empezará algo de amargura. Ahora, es importante, cuando eres joven, ciertas cosas pueden pasar a medida que te haces más vieja. Cuando digo más vieja, de ayer a hoy eres más vieja. No digo que tú seas vieja, Moni. Solo digo que de ayer a hoy eres un poco mayor. Así que hoy debes considerar si las relaciones que tienes en tu vida, no necesariamente en términos de relaciones biológicas, cualquier tipo de relación que tengas, si la relación se basa en expresar tu alegría, no en extraer alegría. Para esto, debes volverte alegre por tu propia naturaleza en primer lugar. Si te enfocas en esto, que eres un desbordamiento exuberante de alegría, si es así, y tu relación consiste solo en compartir esto, entonces no tienes que preocuparte por el circo, por el que pasan las personas en términos de relaciones. Manejar las relaciones significa, en la vida cotidiana, es posible que una relación no se quede solo en un área de la vida. En cuanto las personas están juntas, tendrán que compartir muchas cosas. Naturalmente comenzarán a pisarse los dedos por muchas, muchas cosas pequeñas que suceden. Debido a esto, habrá muchas interacciones, o incluso puedes llamarlas altercados. Sucederán. Todo esto no lo puedes manejar a diario. La gente piensa que puede manejarlo. Después de un tiempo verás que no puedes manejarlo. Entonces lo mejor es manejarte a ti de tal manera que seas un ser natural, exuberante, alegre. Si esto es así, habrá relaciones. Y las relaciones no estarán basadas en la necesidad. Cuando las relaciones se basan en la necesidad, si no llega lo que necesitas, comenzarás a criticar, comenzarás a quejarte, y comenzarás a sentirte amargada porque lo que se supone que deberías obtener, no lo estás obteniendo si eliminas esta necesidad dentro de ti porque eres un desbordamiento natural de alegría. Si haces esto, puedes tener relaciones fabulosas con todo tipo de personas, sin importar quiénes sean. No tienen que ser de tu tipo. Con todo tipo de personas puedes mantener relaciones maravillosas. Que tengas las más hermosas relaciones en tu vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!